En la coca, en el fiel de tu vino a tu rojo ¡Gracias! ¡Venganos acá! ¡Venganos acá! ¡Acábatas de baja, compañeros! ¡Regállalo! ¡Vamos a poner un poquito la música! ¡Bajita la música! ¡Un poquito, un poquito la música! ¡Acábatas de baja, compañeros! ¡Acábatas de baja, compañeros! ¡Que hable, que hable, compañeros! ¡Que hable ese pecho abajo! ¡No, chiquitas! ¡Venganos acá! ¡Venganos acá! ¡Larga la música! ¡Un poquito, que hable! ¡Venganos acá! ¡A la música! Y a todos los miembros del Restorado Y a todos los miembros del Partido Popular Y llega el mentón cuando esta polacomiente Llega el reglamento del Amor y el Paciente Y a todos los miembros del Partido Popular Y me sento del mundo a su recono y que te dejo ¡Gracias! ¡Gracias!